¿Qué tal, Albert? Bien, Guillermo. No sé cómo podemos ir con la ropa de aquí. ¡No! ¡Qué rudo! Ya están discutiendo por ver quién se queda con la ventanita. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? ¿Pero con qué flipas tanto, Alberto? Yo te lo había visto en la vida. Este secador seca las manos. El primer secador de aire que seca, de verdad. Este te seca, es un infirante. ¡Vuelo! ¿Vosotros también habéis flipado con el gripo que fue esto? Bienvenidos al primer mundo. ¿Qué opinas, Álvaro? Cuéntale algo a Alba y al mundo, para cuando me hayan visto. Que tiene que venir ella, precisamente. Para los baños. Voy a chupar cámara lo más posible durante todo el viaje, ya verás. Voy a aparecer como en el 90% de los vídeos. Ya ha puesto exponiores todos, ¿no? ¿Qué tal Paula, siendo el conejillo de indias de las antidrogas de este grupo? ¿Es por las ojeras? O por mi boca. Eso, eso. Coloca en el tupe. Como pimentonera, todas sabemos coger pimiento. Lo mejor de la veran y miel chisterá en nuestro centro. ¿Qué miráis con tanto... Mi joy que esto en mi maleta la ha subido ahí, no se va a China. ¿Alguien se acuerda de los números entonces? Sí. Un, un, dos, dos. Gel, amarillo, que es blanco. Bien, no empecemos con un vatico de colores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a contarle al mundo lo bien que se nos está dando sacar los billetes de tren, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Iván está como si fuera el Monopoly, ¿eh? Aquí está. ¿Por fin? 17.30 por cabeza. 17.30 por cabeza. Pasa, cuéntalo. Próximamente, hemos recopilado toda la pasta, billetes de 20 y de 10, hemos metido los billetes y cuando quedaba 50 euros por pagar, le ha dicho la máquina, ¿hasta qué hemos llegado? No quiero armar dinero en metálico y a partir de ahora, en monedas. ¿En monedas? O sea, o pagas 50 euros en monedas o si no tienes... ¿En monedas de uno? Que ni siquiera valería la opción de dos. De uno y de 50 centímetros. Ha sido muy educado la máquina, ha debutado toda la pasta y pues te dio los 50 pagos y aquí estamos. Vamos. Ya de vuelta a la vida. To go to Mulder, aquí. Mira, ahí está pasando. Esto es en la zona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. He aprendido lo que significa bichetiten en alemán. Bichetiten significa... Ya estamos en Alemania. ¿Quién viene a Austria? Pues ya estamos en la frontera. En Simaf, que es el pueblo que hay al otro lado del río. Y ahora tenemos que cruzar el río. Porque claro, no había forma de llegar hasta Austria con el tren, así que aquí estamos cargando las maletas en el coche de Karin. Habrá que apañárselas para ir por nuestra cuenta a pie. Es un paseo, cruzar el río. Chicos, ¿estáis preparados para cruzar a Austria? Oh, yes, let's do it. Ya tienes esa mierda. ¿Y qué? Que luego esto se han agravado. Ah, que se ha grabado. Oso... Toca, ahí pone, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!